Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días a todos. Feliz y agradecida de estar el día de hoy con ustedes. Te saluda a Marta Sarabia desde Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos. Gracias. Gracias, Marta. Bella, continuamos con nuestro desayuno mental. El día de hoy toca la lección 187 y dice Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Gracias, gracias, Padre Guida. Adelante, Marta. Gracias. Aquí es esta parte que se nos ha dicho y es una de las maneras como reconocer nuestra abundancia, que es dar todo lo que das es lo mismo que recibes, todo lo que siempre estamos compartiendo, esto viene de vuelta. Y en esta parte dice nadie puede dar lo que no tiene y aquí a lo mejor puedes generar contradicción porque nos hace creer que para poder dar algo primero hay que tenerlo. Pero realmente no es una afirmación, sino simplemente lo que nos está diciendo es la invitación. Es una invitación a que demos para reafirmar cuánto tenemos. Y a veces esto nos engendra nos engendra una confusión o desde el punto de vista del ego nos hace creer que todo lo que damos lo podemos perder. Por lo tanto, nos quedamos sin eso y por eso nos evitamos compartir. O lo que damos es con sacrificio. Sacrifico esto para ti, te lo doy para ti porque estoy sacrificando algo que es mío que ya no va a volver a ser mío. Y aquí lo que nos está diciendo es precisamente lo opuesto. En el momento en el que tú estás dando, no estás sacrificando nada, simplemente es la reafirmación de cuán abundantes somos. Cuán abundantes somos porque en el momento que tienes algo para dar, en ese momento te da, reconoces como ese ser abundante, eso que creías que no tenías, te das cuenta que sí lo tienes para otros. Entonces eso es bendigo, el bendecir es compartir. Te bendigo, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. En el momento en el que yo estoy bendiciendo, yo me estoy compartiendo, yo estoy compartiendo la paz. Te bendigo para que estés en paz, hermano. Te bendigo para que tengas ese amor. Te bendigo para que tengas esa abundancia. Estoy reconociendo eso mismo en mí y de la misma manera al reconocerlo en mí, ahí es donde entra el poder de la abundancia. Es darte cuenta, wow, sí lo tengo, sí tengo, por lo tanto tengo para darlo y reconocerlo en mi hermano para que él también se lo reconozca. Entonces ahí es cuando empieza esta maravillosa experiencia de que no perdemos nada. Al contrario, cada cosa que damos, cada pensamiento que estamos compartiendo con otro, de ese mismo regresa a nosotros esa afirmación, se reafirma en nuestra mente y nos hace sentir esa abundancia. Los pensamientos, los pensamientos con los que damos algo, porque podemos contribuir de muchas maneras, podemos ayudar de muchas maneras, bendecir es todo lo que que quieras dar, compartir. Pero ¿qué pasa? Que a veces damos y con un pensamiento interno de decir me quedo sin eso o no lo quiero dar o no se lo merece, no sé, esos pensamientos que de repente llegan. Entonces de esa manera pues no estamos dando, no estamos dando esa abundancia que tenemos, estamos dando, es un pensamiento que va, que te hace creer que eso, eso que estás dando, lo estás dando y puedes perderlo. Ahí es importante reconocer desde dónde estamos dando, desde dónde estamos bendiciendo. Si realmente estamos bendiciendo al mundo es desde esa, es de esa plenitud, desde esa, desde esa querer compartir, desde ese querer dar. Y eso es lo que afirma nuestra abundancia y eso hace que no experimentemos ese sacrificio, no experimentemos ese sentido de pérdida, sino que al contrario, estamos ganando, estamos recibiendo de lo mismo que estamos dando. Entonces, por eso es importante que los veamos los pensamientos cuando estamos compartiendo, cuando estamos dando. Y muchas veces no vamos a experimentar ante los ojos físicos, no vamos a experimentar tener esa prueba de cómo estamos recibiendo, pero sí va a quedar una experiencia, sí va a quedar una sensación de alegría, de dicha, de paz cuando bendices, cuando das. Y esa alegría y esa dicha es la que va, va a quedarse en ti y va a sentarte ese sentido de abundancia, de plenitud. Y cuando tú estás en ti y cuando tú estás en abundancia, en plenitud de amor, pues obviamente no te falta nada, no careces de nada, nada te está faltando, al contrario, estás, estás feliz. Entonces, esa es la diferencia desde dónde estamos dando, qué pensamientos son los que están arraigados en el momento en el que estamos dando, en el que estamos bendiciendo. Y de esa manera me lo estoy haciendo a mí mismo. Por eso esta frase es bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Cada vez que yo doy un pensamiento, doy con pensamientos amorosos, con pensamientos de compartir, de dar, de contribuir, pues obviamente esa nos queda una dicha, nos queda esa alegría. Y eso es lo que va a hacer que vengan más experiencias de dicha, de amor, de paz, de alegría en nosotros. Muchísimas gracias a todos. El día de hoy te invito a que todas las personas con las que te encuentres el día de hoy, sea lo que sea que veas desde tu corazón, bendice, bendice, contribuye un pensamiento positivo, una acción positiva desde ese estado de querer contribuir. Y créeme que desde ahí empieza tu sentido de abundancia. A veces pensamos que no tenemos algo para dar, como dice, nadie puede dar lo que no tiene. Pensamos que no podemos darlo, pero siempre hay algo con el cual podemos contribuir. Y siempre, siempre hay algo con el cual en el momento en el que tú contribuyes, esto viene, esto viene quizás no de la misma manera, pero viene de regreso con otras bendiciones. Y no tratemos tampoco de darlo, porque recuerda que todo es pensamiento. No trates de darlo para obtener algo a cambio. Porque ahí definitivamente no es darlo desde ese pensamiento de querer contribuir, de querer acompañar, de querer dar, sino es por obtener algo de por medio. Y entonces ahí es una trampa en la cual podemos caer, una trampa del ego. Y obviamente lo único que nos va a quedar cuando hay una trampa del ego, pues es una sensación de carencia, una sensación de molestia, una sensación de pérdida, una sensación de sacrificio. Porque solamente hay dos, siempre hay dos polos, o lo vivimos desde el ego, o desde lo vivimos desde el Espíritu Santo, desde el miedo, desde el amor, desde la mente recta o desde la mente errada. Siempre están esos dos. Y uno te va a dar la experiencia de paz, uno te va a dar la experiencia de miedo, uno te va a dar la experiencia de ganancia, de obtener, de tener esa ganancia. Y otro, una experiencia de pérdida. Depende desde dónde nos estemos dirigiendo, desde dónde lo estemos haciendo, es lo que vamos a obtener. Entonces te invito hoy a que bendigas, que des tanto como puedas, y de esa manera también que puedas tener esa experiencia de dicha, de paz, de plenitud, que te corresponde por ser quien eres. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Bonito día. Gracias, mi Marta, bella. Qué bonito, hermano. A mí me encanta escucharte. Gracias. Gracias, gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría. Así es, Marta. Yo creo que está súper clara la información del día de hoy, esta lección. Sí, pues, nos han enseñado que cuando tú dices, voy a dar esto, voy a dar lo otro, siempre he dado esto, ¿no? Y nos quejamos muchas veces, y a veces nos sentimos no retribuidos, nos sentimos no valorados, nos sentimos no amados, ¿no? Cuando damos, y damos, y damos, y siempre decimos, damos, damos, y nunca, nunca retorno, ¿no? Pero eso es, a nivel, como dices tú, Marta, el plan del ego, ¿no? Que dar para que recibas, tienes que dar. Pero, pero, ¿sabes? Yo lo he experimentado, Marta, en mis pacientes, porque yo les atiendo con amor, les explico en cuanto a las ecografías, y tengo que hacerme una ecografía, una consulta, les hablo con amor. Y, ¿sabes? Una cosa, salgo de contra, de comportar, y digo, Dios mío, gracias, porque me has, me has dado esta misión de poder trabajar con mujeres. Llevo a mi casa extasiada de alegría, de verdad, de felicidad, por eso yo digo, yo no voy a trabajar, yo voy a divertirme, voy a disfrutar, ¿no? Porque es algo así, sinceramente es algo, que para mí, Madre Teresa, no es un trabajo, es, es una expresión de amor, definitivamente, ¿no? Y, de la otra parte, es que mis pacientes también se van contentas, se van con una sonrisa, y yo digo, wow, Dios mío, gracias, gracias, por eso es que estas lecciones son tan benditas, de verdad, que te llevan a ese, a ese momento, ¿no? Y de pronto, con el tiempo, San Marta, empiezan a venir muchas pacientes buscándome, ¿no? Entonces, cuando tú haces las cosas con amor, bendices, y no solamente en el trabajo, en todas las áreas de tu vida, ¿no? Eres alegre, eres feliz, bendices, agradeces, valoras a las personas de tu entorno, eso te has retribuido, por eso es que dar y recibir es lo mismo, porque cuando tú das, sientes esa sensación de alegría, de gratitud, lo sientes, lo vives, ahí ya lo estás recibiendo, ya estás dando, gracias, de verdad, por venir a Madre Teresa, gracias, por tu gracia, ya lo estás recibiendo porque lo estás experimentando, lo estás viviendo, y esto es, ¿qué te digo? Tu propósito, por la cual viniste a este plano terrenal, a disfrutar, agradecerte al instante de todo, de todo absolutamente, de todo lo que tú ves, de todo lo que tú escuchas, de todas las personas de tu entorno, por eso que el día de hoy, yo te bendigo, te bendigo, a ti, a todo el mundo, bendigo al mundo, porque cuando yo lo hago, me bendigo a mí, a mí misma también, así es que, Marta, te bendigo, a ti, a toda tu familia, a cada uno de ustedes, gracias, gracias por existir en mi vida, y a seguir disfrutando, a seguir practicando, porque estas lecciones de un curso de fileros, es para practicar, es para llevar tu vida a ese verdadero lugar, que es el amor, ¿sí? Muchas gracias, Marta, de corazón, gracias, Marta, de verdad, por tu compromiso, por estar aquí, y darte tu hermoso tiempo, por donar, muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes, por estar también en este desayuno mental, recordándote que somos una solamente, ¿sí? a seguir disfrutando, vamos a bendecir, vamos a hacer la tarea que nos está dejando Marta, vamos a bendecir a todas las personas, el día de hoy, ¿sí? no solamente a las personas, a todo lo que tú ves, a las plantas, a tus animaditos, a todo lo que tú ves, al vecino, cuando subas al carro, bendice tu carro, bendice todo el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias, Marta, gracias, el día de mañana nos vemos en nuestra lección 188, este hermoso, la paz de Dios nos refugia en mí, ahora, qué bonito, gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos, que la vida es bella, 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 muchas gracias, bendiciones, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo.